Aquí doctor y hoy nos animamos a decir que el deporte es vida, una frase que muchas veces se utiliza y esta vez con más razón porque un grupo de jóvenes que practica boxeo en lo que es Escuela Presidente Roca está junto conmigo, ellos utilizan el boxeo y el deporte para sacar a los niños de la drogadicción y la delincuencia. Por eso estamos con Raúl Tavares. Raúl, comentanos que sos el profesor. ¿Cómo surge esta iniciativa? Buenos días, bueno, surgió de realizar un proyecto, sacar al chico de la calle, tratando de recuperar el tema de la división y el tema de lo que es la delincuencia y tratar de reintegrarlo de nuevo a la sociedad, que por algún motivo en su vida tuvieron un problema y cayeron en él. ¿Ustedes cómo se encuentran a nivel material y a nivel infraestructura? ¿Ustedes necesitan ayuda para esto? Y necesitamos ayuda, las cosas son escasas, gracias al presidente, el presidente Mateo Faria, que nos ayudó con la agencia, con el par de guantes, el club, aquí el presidente Roca, que también nos abrió su puerta para poder realizar este proyecto. Pero nos hace falta terminar el techo, nos hace falta más bolsa porque somos muchos chicos, inclusive estamos entrenando a un chiquito que viaja a las Olimpiadas a Colombia, a tenitos especiales, y él estaría viajando el día 6 para el día 9, empezar la competencia en Colombia, Bogotá. Raúl, bueno, recién nos comentabas que se utiliza esta actividad para sacar a los chicos delincuentes y las drogadicciones. Acá hasta lo tenemos a Daniel. Daniel, comentanos, bueno, vos has podido salir de esto, participar de esta actividad, ¿qué sentís en este momento que has podido superar esto? No, y ahora estoy entrenando en el FURI, ayudando a todos los chicos que estaban en la droga, discapacitados, que van a entrenar ahí. Y ahora no estamos pidiendo porque le den herramientas para el trabajo, porque le hace falta ahí, le hace falta techer el techo, estamos entrenando bajo el frío y no están en buenas condiciones. Pero le están ayudando de a poco, le hace falta guantes, bolsas, somos con más de 30 chicos que estamos haciendo y le hace falta herramientas de trabajo. ¿Va a ayudar a los más chicos y a los que realmente necesitan esto? ¿Le comentás esta experiencia para que puedan salir con vos? Claro, ahora a todos los más chicos así, los que se drogan, por ejemplo, le quitaba a él que él andaba antes en la droga, todas las cosas esas, ahora ya no las hacemos, ya pensamos, lo vemos de otra forma. Gracias, profesor, acá que lo están enseñando a dejar todo eso. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Raúl. Doctor, una actividad realmente que es para destacar, los chicos de la escuela Presidente Roca, hace un esfuerzo grande para salir de lo que es la delincuencia y la drogadicción. Fernando, preguntarle al profe si hay buenos valores, si hay un buen semillero, si están encontrando chicos que pueden seguir su carrera boxística en este momento del boxeo argentino, que es con grandes figuras, ¿no? Preguntarle si se encuentra algo lindo en el semillero ahí. Sí, buenos días, Potenza. Hola, profe. Le puedo decir que, bueno, de ese escuelito humilde, con el proyecto Sacarticolo de la calle, logramos una medalla olímpica, medalla de oro, en los Juegos de Evita, además de plata. Muy bien. Fue la primera vez que participó el boxeo masculino ahí en los Juegos de Evita, y logramos traer de ese pequeño club, y de esa humildad, una medallita de oro. Es decir que hay chicos para pulir y para que puedan seguir en este camino deportivo, digamos, con mucho optimismo, con una gran proyección, ¿no? Sí, 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 seguro. Tenemos chicos que, por ejemplo, Emilio Viziani, que era un chiquito con 15 años, logró la medalla olímpica, y es un ejemplo de vida para muchos chicos que por ahí andan en la calle, que pueden tener un futuro, ya sea en el boxeo, en el fútbol, o en cualquier otro deporte. Que sirva, que sirva. Bueno, una de las soluciones que pensaban ustedes recién era... Deporte. Y ahí está el deporte como una de las... Los valores de los deportes. Muy bueno.